por favor de acompañarnos el día de hoy, posteriormente con el ingeniero Rogelio Montemayor que por unas cuestiones de índole personal, de estar arriba del avión no pudo acompañarnos pero está con nosotros, él les manda muchos saludos también y de alguna manera así fue como fue funcionando este foro el que hoy es una realidad en la que hemos buscado un perfil en que tengamos una interacción, todos los oferentes de los principales insumos que requerimos hoy le agradecemos mucho a Claudio, que Fray Lanier esté patrocinando este coctel pero de la misma manera se le reconoce a las demás armadoras que hoy no venimos a hablar de cuestiones comerciales que han creído en este proyecto y que nos han apoyado para el desarrollo de lo que es la realidad de este foro nos han apoyado en estos temas de la profesionalización de nuestro sector no quiero omitir a ninguno de los que nos han dejado de apoyar pero yo agradezco mucho a alguien y esa credibilidad que han tenido los proyectos de profesionalizar nuestro sector porque no nada más se acaba de aquí en Guanajuato a mí me da mucho gusto que alguna vez que intentamos poner un centro de capacitación don Roberto Díaz que era el delegado de Aguascalientes nos brindó su mano abierta y sincera para conocer cómo operaba así mismo sucedió en Nuevo León con el Instituto Estatal de Capacitación y hoy de la misma manera lo hemos seguido haciendo con los centros de capacitación que vienen aquí a IECA a conocer cómo trabajamos en Guanajuato pero el reto no acaba aquí el reto es en que toda la República Mexicana cuente con centros de formación para conductores y operadores y volvernos un sector cada vez más profesional este foro es lo que nos permite nos permite conocer los avances que hemos tenido en el sector nos permite estar muy a la vanguardia de todo lo que ustedes nos proporcionan como proveedores del sector es un gusto que cada año todo el Consejo Nacional Elicutivo se encuentre aquí por eso tenemos participantes de toda la República Mexicana de nuestro Consejo les agradezco mucho los medios nacionales que vienen a darle cobertura al espacio me acordé porque está Miguelito al frente pero es bien importante el que de alguna manera las acciones que se van llevando al cabo se refuercen es un sentimiento muy padre el estar aquí con ustedes porque por el día que iniciamos este foro pues era para que nos entregaran dos camiones para el centro de formación de capacitación en Aguascalientes y otro para aquí para el de León que era un proyecto que íbamos a empezar fue Alberto Rodríguez que todavía estaba más delgado en esa época pero él lo desemplegó hace nueve años lo del gobernador Oliva y hoy es una realidad que ya tenemos regresados y los proyectos que hemos llevado acá finalmente yo quiero agradecer mucho que las cosas cuando hay cambios son para crecer y evolucionar por eso es muy valioso que la labor que ha hecho Lorena del Valle y todo el equipo para que siga esto funcionando el seguimiento que le ha dado al ingeniero Ramón Medrano para que sea un referente a nivel nacional esto no es para la región esto es para Canacá esto es para transporte a nivel nacional y todo el consejo al delegado de León Guanajuato Oscar Ceballos al delegado de Irapuato que ya me lo veo por aquí a Rodolfo Muñoz y todos los que de alguna manera han participado nos hacen que lo que se puede hacer aquí en Guanajuato lo podemos hacer en otros estados y lo que hemos aprendido en otros estados lo hemos replicado aquí ya no nos quiero aburrir más les agradezco mucho su presencia esperemos que el día de mañana sea muy provechoso también para ustedes el contenido es muy vasto y hoy tenemos un reto muy grande tenemos un reto mucho muy grande el que pudiésemos de alguna manera ver evolucionado del hotel donde era sede antes que muchos de ustedes ya era muy cómodo el evolucionar a un escenario más grande pero esto se logró gracias a que todos hicimos el trabajo que nos correspondía por eso esperemos que mañana queden gratamente sorprendidos con el evento que se preparó por parte del ingeniero Medrano por parte de Lorena de Valle y todo el equipo que conforma la región occidente bajío de Canecá perdón Antonio ya también gracias por seguirme